Bueno, Unón, hoy estamos aquí los representantes de los tres partidos que conformamos el Carrequín Podemos aquí en Euskadi y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Queríamos hacer una pequeña valoración en torno a la propuesta de presupuestos generales del Estado y después, sobre todo, describir las distintas enmiendas que desde nuestro grupo vamos a presentar. En el Carrequín Podemos en Euskadi y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Nosotros hemos estado en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados y el Congreso de los Diputados. En lo que respecta a la propuesta de presupuestos generales del Estado que ha presentado el Gobierno de Mariano Rajoy, no me voy a extender porque ya se ha dicho mucho, pero lo que queda claro si uno mira los datos es que son unos presupuestos que, una vez más, no dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía y que no ponen estas necesidades en el centro. Son unos presupuestos malos para el conjunto del Estado y también malos para la ciudadanía vasca. Como ejemplo, vemos que el PIB en este momento se encuentra a niveles previos a la crisis, pero que, en cambio, el gasto público no se ha recuperado en absoluto de los recortes. El gasto social se incrementa la mitad de lo que ha subido el PIB. A este ritmo tardaríamos 40 años en recuperar el gasto social. Esan bezala, barne produktu gordina, crisis hacibano lehenagoko maiera dago, baina gastu publikoa eza batere errekuperatu. Gastu sociala, bakarrik barne produktu gordinaaren erdira, y goda horrela jarraitzen badugu, berrogei urte beharko ditugu gure gastu social maia errekuperatzeko. Beraz, aurrekontu hauek ez dira egin gure erritarrak kontuan harturik, beraien nahiak eta beharrak kontuan harturik, ez daude beharroiek aurrekontu hauen erdian, eta beraz ez dira naikoa eta ez zingara adosegón proposatutako zifre egin. Estos presupuestos van a salir adelante gracias a un acuerdo entre el PNV y el PP, especialmente obteniendo como excusa, o más bien como moneda de cambio, la cuestión de las pensiones. Tambien nos parece insuficiente este acuerdo en ese sentido, creemos que es un puro parche, porque en realidad no consigue garantizar la suficiencia de las pensiones y en absoluto da respuesta a las demandas que tanto hemos escuchado en las calles estos últimos meses por parte de los y las pensionistas. Es además un acuerdo partidista, y ya lo dijimos el año pasado con el anterior acuerdo de presupuestos, unha vez más, el PNV y el PP negocian con derechos de todas y todos, utilizan como moneda de cambio o como excusa para sentarse a negociar los derechos de todas y de todos. Esto que significa que se devalúan nuestros derechos y que por supuesto no se garantizan. No hay ninguna garantía de cumplimiento de estos derechos. ¿Qué pasara cuando el PNV no sea decisivo para sacar adelante unos presupuestos? ¿Cómo se nos garantiza que las demandas de los y las pensionistas seguirán sobre la mesa entonces? Creemos que este tipo de acuerdos en torno a derechos se tienen que tomar por consenso y no de manera partidista, y mucho menos envueltos en una negociación de presupuestos. Creemos además que busca desmovilizar a las personas pensionistas. Nos da la sensación de que al PNV no le gusta, que se siente muy incómodo con los y las pensionistas en la calle, pero también hemos visto que nuestros pensionistas han mirado las cifras, que no están de acuerdo con ellas, que no se van a dejar engañar y que van a seguir en las calles. Y por último, creemos que es un acuerdo que al fin y al cabo lo que busca es perpetuar a Rajoy en el poder, a Rajoy y su forma de gobernar absolutamente antisocial y dañina para la ciudadanía vasca. Un gobierno con Mariano Rajoy a la cabeza, con el Partido Popular, es un gobierno malo para el conjunto del Estado y es un gobierno malo para Euskadi. San bezala, aurre kontu hauek, aurrera aterako dira EAJ eta Alderdi Populararen arteko akordio baten ondorioz. Bereziki landuden gaia, aitzaki bezala, edo trukerako txampon bezala erabiliden gaia pentsioen ada, eta akordio hauezaigu nahikoa iruditzen pentsio duenen eskakizunei aurrera egiteko eta erantzun bat emateko. Alde batetik, partxe bat dalako, ez duelako nahiko tasunik lortzen gure pentsio duenen zat, eta ez du beraien eskakizunei erantzunik ematen. Bestalde partidista da, azken finean eskubide batekin ari dira negoziatzen, eta eskubidekin ez da aurre kontuen ez da bai dan negoziatzen, baizik eta akordioen bitartez lantzen dira gai horiek, alderdi guztien artean. Gainera gure ustez EAJ ez da bat ere eroso sentitzen pentsio duenak kaleetan edukita manifestaldiekin, eta akordio honek bilatzen duera, edo nahi duena da pentsio duenak desmobilizatzea. Ala ere argi dago ez dutela lortu, pentsio duenek argi ikusi dituzte zifrak, badakite akordio hau ez dela nahikoa partxe bat dela, eta kaleetan jarraituko dute, mobilizazioekin jarraituko dute, eta azkenik akordio honen ondoriorik latzena Rahoi boterean jarraituko duela da, eta Rahoi buruduen alderdi populararen gobernu bat, ez da ona, ez estatumaian, estatuko iritarrentzat, ez eta Euskadiko iritarrentzat. Euskadio n Reportsirantzat vent steitzen Rodalik nahi dut da. En tres bloques, por un lado las respectivas a Euskadi como lugar de tránsito, en segundo lugar las relativas a Fomento y en tercer lugar las que tienen que ver con la aprobación económica y el desarrollo territorial. En lo que respecta a Euskadi como lugar de tránsito hemos visto que en los últimos años Euskadi se ha convertido en un territorio de tránsito de personas migrantes dentro de las rutas globales de inmigración y que esto genera, por un lado, necesidades muy concretas aquí y, por otro lado, peligro de que no se cumplan los derechos humanos. Con casos, por ejemplo, como el aumento de los casos de trata de personas. En ese sentido, creemos que se cruzan distintas competencias. Por un lado, competencias estatales relativas a inmigración, etcétera, pero por otro lado también competencias autonómicas donde tenemos la responsabilidad de garantizar ese cumplimiento de los derechos humanos. Por eso hemos presentado una serie de enmiendas que lo que permitirían sería, desde una perspectiva de derechos humanos, garantizar servicios e infraestructuras para que se pueda atender este problema y, sobre todo, que se pueda atender a las distintas personas en tránsito respetando sus derechos. Y, sobre todo, en la perspectiva de los derechos humanos. Y, sobre todo, en la perspectiva de los derechos humanos. Y, sobre todo, en la perspectiva de los derechos humanos. Y, sobre todo, en la perspectiva de los derechos humanos. Y, sobre todo, en la perspectiva de los derechos humanos. Y, sobre todo, en la perspectiva de los derechos humanos. Y, sobre todo, en la perspectiva de los derechos humanos. Y, sobre todo, en la perspectiva de los derechos humanos. Y, sobre todo, en la perspectiva de los derechos humanos. Y, sobre todo. Entonces, gure kidei utziko diet beste bicategoriak explicatzen, dejo a mis compañeras que expliquen las otras dos categorías. Sí, Egunon, antes de entrar en la parte que a mí me toca de infraestructuras o de fomento, un par de cuestiones añadiendo un poco a la valoración que ha hecho Nagua sobre el tema de los presupuestos, que para nosotras es muy importante, y es que los presupuestos tienen un carácter totalmente belicista, y belicista porque aumenta el presupuesto en un 10% el Ministerio de Defensa, y por tanto, podemos decir con toda claridad que es un presupuesto para la guerra y no para la paz. Y luego, la segunda cuestión que quería comentar, también para complementar, es que nosotras proponemos un cambio de lógica, y es que para nosotras los presupuestos tienen que tener la lógica de ingresar más y, por tanto, gastar más en gasto público, tanto en infraestructuras como en servicios sociales. O sea, sería un poco pasar de la lógica del techo de gasto, que en estos momentos, como sabéis, se aprueba todos los años, un techo de gasto del que el presupuesto no puede pasar, a un suelo de ingresos mínimos que garantizara los gastos públicos. Bien, y dicho esto, voy a pasar brevemente a las enmiendas parciales que hemos presentado en infraestructuras, y voy a presentar los cuatro bloques más importantes, que son todo lo que tiene que ver con el trazado ferroviario, y, por tanto, son su presión de pasos a nivel, también accesibilidad universal y acondicionamiento de las estaciones. Estamos hablando, por poner algunos ejemplos, de Zorroza, en Bilbao, de margen izquierda, la zona minera, en Carterría, de la línea Castejón-Bilbao-Tramo-Miranda-Debro-Amurrio. Estamos también hablando, en otro bloque, de un estudio para construir una estación intermodal de pasajeros en Irún, o la cesión de los terrenos al ayuntamiento, que pedimos que el Estado ceda los terrenos al ayuntamiento de Pasaya de la zona de Herrera, que es una zona en estos momentos que no se está utilizando y que nosotras consideramos que tiene que ser para dotación de servicios. En otro orden de cosas, también hemos propuesto una partida para el tercer hilo ferroviario, el tramo Jundis con el límite de Navarra, que permitiría la circulación de trenes, de mercancías y también de pasajeros entre Victoria, Gasteiz y Pamplona y que, por tanto, para nosotras también muy importante, descartaríamos definitivamente la construcción del tren de alta velocidad a través de la allanada Alavesa y también de Sacana. Proponemos construir el intercambiador también de Urbina y, en tema de carriles bici, habilitar un carril bici en lo que es el tramo de la antigua carretera de la vía Guecho-Bilbao y también acabar, de una vez y a por todas, por el carril bici de la margen izquierda. Estas son las enmiendas que, brevemente, digamos, no todas, pero son las más importantes que hemos ya presentado para los presupuestos generales del Estado. Gracias, señor presidente. Que nos tienen esta situación de un crecimiento que no llega a la gente y que no está transformando ese tejido productivo para una creación de empleo de calidad. En primer lugar, en lo que se refiere a la industria, Euskadi tiene una carencia de suelo industrial. Por lo tanto, hemos instado al Gobierno con dos enmiendas. Una, para que las EPIDES, que tiene terrenos en el Parque Industrial de Labra, ceda esos terrenos para la instalación de empresas de corte tecnológico y más de, para buscar una alternativa al sector oil and gas, que en esa zona, precisamente, muskis, elabra, etcétera, está muy vinculado. Y otra, para que las EPIDES contamine los terrenos industriales que posee Euskadi y que los ceda a las instituciones vascas para la instalación de nueva industria. Te hemos presentado también un par de enmiendas pidiendo convenios de promoción del empleo verde. Creemos que el empleo verde aún no ha sido lo suficientemente explotado en Euskadi. Nos centramos, concretamente, en colectivos con dificultades al mercado de acceso de trabajo. Y así hemos pedido un convenio con URA para la limpieza de residuos sólidos de nuestros ríos. Especialmente, en este año de grandes llovidas, se ha arrastrado muchos residuos y creemos que puede ser una fuente de generación de empleo, así como con las diputaciones para la radicación del plumero de La Pampa. En lo que se refiere al desarrollo territorial, nuestra línea, nuestra idea, es que la calidad del entorno repercute automáticamente en la calidad de vida, en los derechos y en la salud de la ciudadanía vasca. Por eso, en primer lugar, hemos instado, creemos que los presupuestos generales del Estado es un buen momento para hacer efectiva esas conclusiones que han salido de la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento Vasco, en la que se pedía un plan estratégico interinstitucional de reactivación socioeconómica, tanto de Esquerraldea, Meachaldea o Arsoaldea. Como decía, mejorar el entorno es mejorar nuestra calidad de vida. Por eso pedimos dotar de recursos a los programas de saneamiento y depuración de Yodio, Amurrio y del río Zadorra, en particular, hacer estudios de contaminación de todos los estuarios marítimos, tanto de Vizcaya y de Guipúzcoa. Años de contaminación de nuestros ríos nos dan como resultado estuarios, seguramente, altamente contaminados y, a día de hoy, no conocemos en qué medida. Declarar un corredor marítimo ecológico entre Ullía y Biarritz, que permita, además, incluir Jaizquivel de una vez por todas en la red Natura 2000. Y pedimos, además, la paralización de la interconexión submarina con Francia, el cable submarino de Gatica-Cupnezeix y la línea de alta tensión Güeñez y Chaso, porque exigimos que, en primer lugar, se hagan estudios que demuestren su viabilidad económica, su necesidad energética y que se midan, de una vez por todas, los impactos sociales y ecológicos. Son unos proyectos muy, muy caros. No existe esa documentación, no existen esos cálculos, no existen esos estudios. Por lo tanto, pedimos que se paralicen y que el Gobierno español haga esos estudios. Y, muy ligado a esto, lo que hemos pedido también es un proceso participativo para que la ciudadanía decida qué hacer con los terrenos del Emoiz. Es verdad que, si se lleva a cabo el proyecto de Gatica-Cupnezeix, de cable submarino, entraría por los terrenos de la Antigua Central. Se ha habido especulado con la instalación de una piscifactoría. Creo que la reversión de esos terrenos, que parece inminente, corresponde a la ciudadanía decidir qué queremos hacer con ellos. Son unos terrenos que, además, ya hemos pagado vía moratoria nuclear y el simbolismo que tienen es suficientemente importante como para que la ciudadanía decida qué hacer con ellos. ¿Qué recasco? ¿Estas enmiendas, en cuánto están valoradas? Sí, están valoradas más o menos unos 200 millones de euros. Gracias.